Bueno, entonces les comunico que esta sesión va a ser grabada. Por favor, si alguno considera que debamos manejar la edición o algo, nos avisa. O si no asumimos que podemos grabar la sesión, la razón para grabarla es hacer difusión posterior dentro del marco del evento como contenido para que puedan volverlo a ver. Gracias. Entonces, pues bienvenidas a todas las personas que estamos en este momento aquí. Son las 11, 1106. Me está avisando el maestro Oscar Granja que Camilo, nuevo integrante del taller Barniz de Pasto, va a estar con nosotros. Así que me da mucha alegría, Camilo, que estés aquí con nosotros. Un joven aprendiz del Barniz de Pasto, recién nombrada técnica Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bueno, entonces voy a compartirme mi pantalla porque quiero contarles un poco cómo ha sido este viaje. Bueno, estamos en el marco de Ayay Social, que es Ayay Social. ¿Y cuál es tu huella? Resulta que esta mañana cuando estaba recibiendo algunas personas que se sumaron hace un rato y en otras instancias, cuando hablo de las personas que asisten, me gusta hablar del género femenino, de las personas. Todos somos las personas. Y lo traigo a colación porque creo que para mí, ágil también tiene que ver con un tema femenino en la concepción de cuidado. ¿Por qué? La madre tierra es femenina. Las mujeres, por definición, tendemos a cuidar. Y en este trasegar del tema de Ayay, la verdad es que a mí me transformó la vida. Lo conocí hace cuatro años más o menos, gracias a Carlos Arturo Quiroga, que está aquí con nosotros, que es mi mentor y mi esposo, porque él me dijo, oye, esta manera de ver la vida y de ver el trabajo con las personas, te puede servir para el trabajo con los artesanos. Y entonces yo estuve muy reacia al principio. Yo dije, no, pero cosas de software, ¿cómo va a servir para trabajar con los artesanos? Y en algún momento tuvimos que hacer una organización de un, de un, ¿cómo se dice? Un trasteo que tenía hacía dos años, una parte del trasteo hacía dos años en una habitación. Y yo dije, uy, no, yo no quiero, no quiero pensar en esto. Y Carlos Arturo me dijo, oye, ¿por qué no haces un ejercicio Ayay? Y entonces hicimos, ese fue un camba. ¿Qué es eso? Un listado de tareas. Mis sobrinos se ofrecieron a trabajar conmigo, entonces éramos cinco personas, cada quien escogió la tarea que quería hacer. Y nos pusimos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, ¿no? En que nos íbamos a divertir, en que íbamos a parar si nos sentíamos cansados, en la música que íbamos a poner, íbamos a hacer como una mezcla de tiempos en música. Trabajamos descalzos. Y bueno, a las dos de la tarde estaba el 80% de las cajas, que era una habitación completa, organizada. Y yo dije, guau, ¿qué es esto tan potente? Y luego seguí trabajando, entendiendo el marco ágil. Y así, en ese momento, estuve en el Caribe colombiano trabajando. Y allí apliqué un, es que no lo quiero decir, metodología. Entendí qué personas iban a ir. Estaba dedicado al tema afro. De acuerdo al contexto, entonces, entre todos, dijimos cómo queríamos trabajar. Yo llevaba solamente unos pasos que eran bajos en el diseño centrado en personas. Y durante tres días, para hacer el cuento largo-corto, como dicen en Puerto Rico, trabajamos sacando prototipado de productos que antes yo trabajaba en un mes. Y eso me encantó profundamente y de manera positiva. Entonces, reconocí allí el poder de centrarse en las personas. Y son las personas las que facilitan el tema ágil, el marco ágil, porque según el manifiesto, y eso me encanta, las personas están por encima de los procesos. Entonces, aquí hay dos descubrimientos personales. El primero es que en lo que yo he pasado como diseñadora, la artesanía, tanto indígena, como tradicional, como urbana, me ha enseñado que el mundo de la artesanía es un mundo ágil. Tiene un marco ágil, sin que más se nombre el tema ágil, por varias cosas. Y de forma resumida, es porque todos los procesos tienen que ver, primero, son vistos desde el punto de vista de la persona. Entonces, es de acuerdo al tiempo de la persona, al estado, digamos, de aprendiz o de experto, de maestro. A los ciclos de vida que tienen los recursos naturales con los que se hacen estas artesanías, al manejo que le dan los maestros artesanos y las comunidades indígenas a la artesanía en varios sentidos. Y ya los vamos a ver más adelante. Y después de todo este trabajo tan, no sé cómo decirlo, con tanta luz desde el 2017, entonces cuando empieza la pandemia, antes de la pandemia yo viajaba a las comunidades artesanales para trabajar con ellos y hacer diseño y desarrollo de productos. Entonces, entraban personas para llevar los productos a Europa y cuando llegó la pandemia, yo dije, bueno, no, no podemos seguir trabajando así. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, emprendimos unas capacitaciones con las personas que quisieran, los artesanos que quisieran, para acercar las herramientas digitales a ellos. Y ahí entonces empezamos como las primeras reuniones. En algún momento entonces vino Agile Help, que fue una organización para recoger fondos para distribuirlos en ONGs en Latinoamérica. Y allí invitamos a Karen Tiller Pana, a la maestra Karen, indígena de Guayú, a la maestra Julia Vergara, artista y artesana especializada en el tema de reciclaje, y al maestro Oscar Granja, de Barniz de Pasto. Entonces, en la interacción, en Agile Help con los artesanos y con la gente que asistió, en una sala estaba Eduardo Guerrero y Rose Restrepo, que están hoy aquí con nosotros, Rose, un abrazo grande. Y ellos dijeron, ¿por qué no hacemos un Agile artesano? Y yo dije, claro. Y claro, Agile, este marco de trabajo es un marco que se puede aplicar a lo que nosotros queramos. Personalmente lo apliqué a mi vida y mi vida cambió. Pasó de, y quiero ser aquí súper franca, yo era una vieja súper controladora, y bueno, todavía lo sé, lo que pasa es que ahora soy consciente y estoy en un proceso donde quiero soltar un poco ese control, soltarlo no ha sido fácil, me gusta controlar, donde escuchar es una capacidad maravillosa para entender y dejar de juzgar. Antes era una persona muy juzgueta, y lo más hermoso, en resumen, es ver florecer a las personas. El trabajo colaborativo y ir al ritmo que impone el contexto ha hecho que surjan cosas que yo nunca había soñado. Por ejemplo, estar en este momento con ustedes y con varios artesanos, maestros artesanos de varias partes. Bueno. Entonces, a Agile Artesano se han venido sumando muchas personas que han querido compartir con los artesanos, y ahí vamos. En mayo cumplimos un año ya. Hicimos a Agile Artesano en noviembre, y fue un evento colaborativo que se organizó con los artesanos. Es decir, los artesanos hicieron parte de toda la organización, y eso fue de mucho aprendizaje, y bueno, la experimentación constante con toda la gente de Agile Artesano y Boca. Entonces, ahora les quiero hablar, ya entrando en el tema de cuál es tu huella, de una tendencia que se está cuajando hace varios años en el mundo, que es una tendencia que tiene que ver con el consumo de la artesanía. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente, Juan Carlos Santos Capa, un experto en tendencias en España, en su charla de jornada SADA, Artesanía, Diseño y Arquitectura. Entonces, él dice, bueno, tenemos un dato, y es, en Reino Unido, en el 2001, el consumo de artesanía era de un millón de personas. O sea, un millón de personas estaban consumiendo artesanía. Y pasó, perdón, 2006, y pasó al 2020 a 38 millones de personas. ¿Qué está pasando en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta necesidad, entre comillas, de consumir cosas hechas en línea? Y él lo explica de la siguiente forma, y luego yo voy a ampliar un poco el tema desde el punto de vista del trabajo con los artesanos. Entonces, él dice, nosotros nos encontramos en este momento en una sociedad fragmentada cuyo imaginario está amarrado con la apariencia. Y en ese sentido, hay una serie de valores como el individualismo, la competencia, y bueno, los que están al lado izquierdo de la diapositiva que les estoy mostrando. En contraposición, está surgiendo un relato de un imaginario hecho a mano de la artesanía directamente vinculado a la esencia. ¿Y cómo es eso? Entonces, nos sentamos un poco con los maestros artesanos que están aquí, con algunos que nos pudieron subir, a pensar cómo está relacionado el tema del individualismo con la comunidad y con su quehacer. Ese fue un ejercicio que hicimos y que está en nuestro libro o nuestra publicación que se llama Es el tiempo del artesanía, que próximamente lo vamos a subir a Amazon. Entonces, voy a explicar unos dos y luego nos vamos a ir a charlar a salas. Por ejemplo, en el tema del individualismo enfrentado a la comunidad. La raza humana nació, o próspero más bien, la palabra es próspero, porque se hizo comunidad, comunidades de cazadores que, por un lado, vincularon lo hecho a mano, la artesanía, la hechura de lanzas con diferentes materiales. Ahí habían ya oficios artesanales. Ese hecho de que se vincularan como comunidad para cazar, por ejemplo, mamuts, pues hizo que prosperara. Otro escenario que me gustaría mencionar en este momento es el de velocidad del imaginario de la sociedad actual que está fragmentado. Y está fragmentado ¿por qué? Porque estamos como en cajitas. En el escenario capitalista, en esta economía capitalista, yo siento que ese escenario del capitalismo y de la sociedad actual amarrado con la apariencia ha hecho que dejemos de ver las cosas de manera holística o completas como un sistema. Cosa que sí ven claramente las comunidades indígenas, es clarísimo como lo ven, y también las comunidades tradicionales que trabajan con artesanía. Entonces, en el tema de velocidad y slow, entonces todo el tiempo estamos contra ese tiempo cronometrado, ese tiempo control en el esquema de apariencia, ¿no? Todo tengo que hacer tal cosa, tengo cinco minutos para tal cosa, ta, 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 todo es muy, muy, muy esquematizado. Y en el tema del imaginario orgánico de la artesanía amarrado con la esencia, el tiempo es más slow, es un poco como que fluye más, y va de acuerdo a el aquí y el ahora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, me gustaría saber si hay preguntas. Parece que no. Ah, por acá me parece que alguien, voy a mirar en el chat, me interesa conocer la metodología, ¿se compartirán las diapositivas? Sí, inmediatamente vamos a compartir las diapositivas, porque lo que vamos a hacer es irnos en este momento a salas. Nos vamos a ir siete minutos a salas. ¿Para qué? Vamos a charlar sobre qué es huella para cada uno de los participantes y cómo huella está relacionada con la palabra vida. Entonces, Carlos Arturo, te voy a pedir en este momento que compartas el link, por favor, de las diapositivas, para que, gracias, perfecto, para que todas las personas tengan acceso a esta presentación y empecemos a mirar un poco, ustedes se pueden basar en la diapositiva anterior y nos vamos a ir siete minuticos para que se conozcan primero, para que charlen un poquito y luego para que dialoguen sobre sus puntos de vista de la relación huella-vida-vida-huella. Siete minutos, entonces nos vamos en salas aleatorias. Hola, maestra Amparo Navarro. Francisco Toscano. ¿Cómo estás? Jeferson de Alida Giraldes. Bueno, les cuento que en este momento estamos haciendo un ejercicio. Nos fuimos a salas de APAR y estamos hablando de la relación que hay entre la palabra vida y huella, huella y vida. Después de haber mirado un poco el escenario, les voy a mostrar rápidamente en dos minutos lo que estábamos, no sé, es que hay personas que se acaban de sumar. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, estábamos analizando esta diapositiva en donde tiene que ver con una tendencia que expone el señor Juan Carlos Santos Capa, experto en tendencias en Europa, y él está contándonos que está el resurgimiento del relato y del tema de la artesanía como una manera de conectarse con un escenario o un imaginario artesanal orgánico de esencia. Y entonces estábamos mirando el escenario fragmentado, un imaginario de la sociedad actual consecuencia del capitalismo, que tiene que ver con la apariencia, en donde hay algunos valores como, por ejemplo, el individualismo, la competencia, el materialismo, el consumismo, la desigualdad y la velocidad frente a unos valores que nos brinda la artesanía en contraposición, por ejemplo, individualismo con comunidad. Entonces, con base en estos contrastes, las personas están en sala y en aproximadamente un minuto y 22 segundos van a volver. Salas estamos hablando sobre qué significa para ellos huella y qué relación tiene con la vida y a su vez vida y huella. No sé si ustedes se quieren. Creo que vamos a ir a sala. Para un minuto, no sé. No, no creo. Pero si quieren, hablemos acá. ¿Qué relación sienten ustedes entre la vida y la huella? Legado. Excelente, Francisco. ¿Alguien más quiere decir algo entre vida y huella? Y, por ejemplo, huella. Te escuchamos, Francisco. Sí. Huella no es tal vez mi responsabilidad con el espacio en donde estoy. Claro. Es la responsabilidad del espacio donde estás. Eso es muy lindo lo que acabas de decir. porque, por ejemplo, yo puedo dejar mi huella si estoy en la cocina dejé mi huella, ¿no? La dejé bien o la dejé mal pero es mi huella al fin y al cabo. 15 segundos. Estamos a 15 segundos. Listo. Ya están volviendo las personas. Estamos regresando en este momento. Fantástico. Perfecto. Listo. Entonces, no sé si alguien quiere comentarnos que charlaron en salas dos minuticos para eso para hablar un poco qué comentaron en salas. Aquí estábamos hablando con Francisco y él decía huella. Francisco, ¿quieres compartir? Que decía que una huella es mi responsabilidad en el espacio en el que existo. Qué lindo. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Bueno, las huellas que uno va dejando en la vida deben ser positivas. uno deja una huella cuando tiene una actitud positiva frente a una situación de una persona. Pero las huellas de frente a la artesanía es básicamente una huella de la parte de costumbres, de la cultura, de la forma de cómo se comunica una sociedad entre intestino. Esa sería una huella para nosotros. Gracias, Joshua. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos otra vez a ir a salas. Ya nos vamos a ir en grupos un poquito más grandes, por favor, Carlos Arturo. Grupo de cuatro personas, por favor. Y nos vamos a ir a trabajar en el primer valor que estamos mostrando hoy. Hay más de estos diez valores que trajimos hoy, pero para este taller traer solamente estos. Vamos a trabajar en comunidad. ¿Qué significa comunidad? O sea, pero esto ya es, digamos, para mí la perspectiva. ¿Qué es comunidad? ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir que comunidad para mí y esto gracias a todo ese conocimiento del marco ágil que me ha traído y sobre todo gracias al trabajo que he hecho con los artesanos más de 25 años me doy cuenta que comunidad es pensar en el otro, por ejemplo, para mí, para mí. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo actúo, hago algo, pues miro qué implicaciones hay. Esa sería una palabra, un texto que yo pondría ahí en comunidad. Entonces, el ejercicio se trata de que todos los equipos tienen acceso a esta diapositiva. Vamos a trabajar la diapositiva en este momento de individualismo y comunidad y en equipo vamos a trabajar en qué cosas en este momento se hacen de manera individual. Ustedes cada uno no, pues individualmente hago tal cosa y me gustaría pasarme al escenario de comunidad de pronto haciendo esta otra cosa. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Mirar qué actividades podemos seguir haciendo o poner en marcha o mejorar para irnos relacionando con un escenario o un imaginario mucho más natural, mucho más orgánico. Esa es la propuesta. No sé si hay preguntas. Como llegué tarde, ¿podrías por favor repetir los 10 valores que trajiste o los 10 ideas? Claro. Vamos a repasarlas rápidamente entonces. Pues vamos de una en una, ¿no? Entonces, ahorita, Francisco, solamente vamos a trabajar individualismo y comunidad. Pero para resumir, son individualismo frente a comunidad en este escenario orgánico y de esencia, competencia del escenario fragmentado imaginario de la sociedad actual de apariencia, competencia frente a cooperación del imaginario orgánico, materialismo frente a humanismo, consumismo frente a sostenibilidad, desigualdad frente a igualdad y velocidad frente a slow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Traje seis nada más porque pues porque pronto el tiempo no nos da. Y aquí lo lindo es esa charla enriquecedora que va a pasar en salas entre ustedes. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, si no hay más dudas, arrancamos con salas. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que unos siete minutos también o muy corto. ¿Les pareció muy corto el tiempo ahorita? ¿Estuvo bien? Sí, sí, siete minutos nos vamos. Bien, dice Mercy. Perfecto. Hola, Sandra. ¿Quieres ir a alguna sala? Hola, sí, perdón, pero me quedé sin batería y se me apagó. Estaba con Oscar y con alguien más. Exacto. Alex. Hola, Rob Jefferson, Gabi. Hola, Carlos. En este ejercicio participé primero, pero en este no pude porque necesito hablar con alguien y entonces yo mejor espero para no incluirme. Gracias. Te agradezco. Agustín, bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo van? Muy bien, Agustín, aquí hablando un poco de la relación con la huella y la vida desde el escenario de los valores de la artesanía y ya van a venir las personas para ver si nos comparten qué charlaron en salas. Ah, ok. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces entré a algunas salas y habían unas conversaciones. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Por favor, los maestros renombran y le ponen maestro para yo poder hacer eso. Igual yo sé quiénes son maestros, pero no me sé todos. Entonces, antes de proseguir, me gustaría nombrar a los maestros que están acompañándonos hoy en este taller y el objetivo es que por lo menos un maestro que quede en una sala. Pues ese es el objetivo que vamos a ver si alcanzamos. Entonces, está el maestro Oscar Granja. Oscar, si quieres abrir cámara y saludarte un minutito. ¿Cómo están? Oscar Granja desde Pasto al sur de Colombia en el taller del maestro Gilberto trabajando nuestro oficio. Ahí se alcanza a ver a José Luis que nos está ayudando en el taller. Un saludo para todos. Gracias, Oscar. Aprovechemos y dinos, por favor, ¿cuál es tu Instagram? Veo que lo están mandando por el chat. Supongo que las personas quieren saber. Ah, vale. El Instagram del taller es arroba barniz de pasto y en Facebook también nos encuentran como Granja que es nuestro apellido barniz de pasto. Ahí entra el maestro Gilberto. Ahí está saludando el viejo. Estamos en el en el taller y Camilo que también hace parte del taller está en en otra habitación pero también está pendiente del de la reunión. Muchas gracias maestro Oscar. Vale, ya escribo el 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 nuestro nuestro Instagram por por el por el chat. Gracias, como estamos grabando la la sesión también me gusta que que lo nombren. Entonces yo voy a seguir con un granja Ok, perfecto. El maestro Edgar Zambrano de la cooperativa Ecotema. Maestro Edgar si quiere de pronto abrir cámara un minutico y contarnos. Buenos días. Mi nombre es Edgar Zambrano y trabajo en la cooperativa de trabajo asociado Ecotema. Nuestra labor principal pues son los tejidos en telar horizontal y hacemos un trabajo complementario que son los bordados en aplica. somos alrededor de 50 personas las que elaboramos directamente en la cooperativa. No sé si se alcanza a escuchar un poco el traqueo de los telares. Por allá atrás están. Eso es. Y muchas gracias y pues me siento contento por haber entrado porque tenía muchas dificultades. gracias Edgar recuérdanos por favor cuál es el Instagram de la cooperativa. Es artesanías Ecotema o como cooperativa Ecotema arroba cooperativa Ecotema. Gracias. Salados. Salados con el maestro Edgar Zambrano. La maestra Amparo Navarro ¿puedes abrir cámara porfa? Buenos días para todos mi nombre es Amparo y yo lo que hago en el taller nuestro es toda la cadena cerícola que consiste en el cultivo de la morera la cría del gusano de seda la transformación y la tejeduría en telar de cuatro marcos. Gracias Amparo nos recuerdas por favor el Instagram arroba colte seda gracias a todos gracias la maestra Amparo en sala tres bueno vamos a ver quién más está por acá Daniel Camilo ¿quieres saludar? Pues sí saludar a todos darles una bienvenida espero se encuentren bien y pues nada mandarles un gran saludo desde acá del taller granja gracias Daniel Maestro Manuel Pertuz Daniel Camilo va a estar en la sala cuatro gracias Maestro Manuel Pertuz ¿quieres por favor compartirnos un poco de tu taller y tu Instagram? Y bueno sí es una comunidad en la cual pues desarrollamos pues la técnica de la talla en maera a través del procesamiento de la misma hasta obtener un producto acabado de las máscaras tradicionales del carnaval de Barranquilla y pues es nada lo que hacemos trabajamos cinco líneas de producto que son líneas de cocina oficina accesorios souvenirs y decorativos esas son las líneas que manejamos dentro de esta unidad productiva fantástico Manuel gracias ¿nos recuerdas tu Instagram y Facebook? Maestro Manuel Pertuz estará en la sala cinco el Instagram del Manuel del perdón del maestro Manuel Pertuz es Toro Miura Artesanías y el Facebook Artesanías Toro Miura entonces estamos por acá también el maestro Giovanni Gómez Buenos días a todos un cordial saludo bueno mi nombre es Giovanni Gómez y trabajo en la técnica del enchapado en tamo esta consiste en utilizar los tallos del trigo de la cebada y después se revisten piezas de madera recortando pequeños fragmentos con la ayuda de una cuchilla todos elaborados manualmente esta es una artesanía típica de acá de Pasto Nariño y en mi instagram me pueden encontrar como artetamo 7 arroba artetamo 7 muchas gracias gracias maestro Giovanni el maestro Giovanni tiene en su instagram es artetamo 7 y Giovanni Gómez en facebook va a estar en la sala 6 a ver quien más está quien más nos está acompañando la maestra elizabeth cuacés maestra quiere presentarse y contarnos un poquito por favor de lo que haces gracias hola como están saludos desde Pasto Nariño Colombia pues lo que yo hago es talla en madera ahorita precisamente estaba cortando unas piezas para pedido que tengo que hacer este es mi taller miren entonces pues aquí ya están las plantillas está listo todo para empezar de nuevo otra vez la labor a hacer mis operas y mis vajillas en madera desde el volcán dice ella que ella se llama desde el volcán entonces vas a estar en la sala 1 gracias del mundo se llama gracias maestro Juan César Bonilla maestro Juan César Bonilla no sé si fue que de pronto se cayó ah no aquí lo veo maestro Juan César vas a estar en la sala 4 bueno en otro momento entonces de pronto Juan César está teniendo problemas técnicos como pues no esto es normal que nos pase voy a rápidamente compartir vamos a ver qué nos salió en nuestra diapositiva uno individualismo con comunidad parece que hicimos empatía en estos primeros siete minutos eso está bien entonces vamos a irnos a la diapositiva dos competencia versus cooperación entonces vamos a trabajar diez minuticos en las dos diapositivas en grupos vamos a poner acá textos acciones que ustedes crean que pueden que cada uno de nosotros podemos hacer en el día a día puede ser una pueden ser dos no importa para estar en este escenario de comunidad y en el escenario de cooperación entonces nos vamos chicos disculpen buenos días carlos buenos días lis compañeros muy buenos días césar bonilla perfecto maestro entonces si quieres cuéntanos un poco de ti antes de irnos a salas bueno soy juan césar bonilla soy un artesano de tradición familiar transformamos la semilla de la palma de la tagua y nos fusionamos con diferentes técnicas y materiales artesanales del país afortunadamente este año que iniciamos ya iniciamos cumpliendo 109 años con el taller tagua bonilla gracias maestro entonces ahora si nos vamos a salas el ideal es que por lo menos dejemos alguna alguna imagen o algún texto en las en las diapositivas por favor gracias gracias por la experiencia con gusto francisco ya viene lis gracias hola decía que gratisimas por la experiencia francisco que estés contento de estar aquí bueno a mi me gustaría preguntarles como les fue en salas francisco toscano nos estaba diciendo que gratísima experiencia claro es que compañero no recuerdo todavía bien el nombre pero la obra que están haciendo como están transcribiendo el conocimiento como por ejemplo no hablamos sobre la idea positiva que era sobre la competencia y la colaboración pero lo que hacen ellos es total colaboración al poder formar gente dentro de la misma comunidad esparcir esos conocimientos y sus saberes el contemplar desde inicio a fin desde la semilla protege la semilla los embríos es un trabajo súper fuerte es o sea yo me quedé asombrado y por eso muchísimas gracias por la experiencia gracias gracias Francisco bueno esto es un nombre Manuel Pertuz maestro Manuel Pertuz de Galapa Atlántico Colombia de trabajo en madera máscaras del carnaval de Barranquilla muchas gracias y a propósito de eso que nos estaba mencionando Francisco en términos de cómo ellos están a su alrededor trabajando en cuidar las semillas en transferir el conocimiento entonces yo quiero traer a colación el tema de la comunidad la semana pasada de perdón esta semana en la charla con el maestro Juan Daza que es un maestro sensei para mí del tema de ágil él decía que en algún momento se descubrió que las raíces de los árboles están relacionadas con lo que hay a su alrededor y se pasan información y además se nutren de manera una simbiosis realmente eso es una simbiosis y creo que el tema de la artesanía tiene mucho que ver con esto con temas de simbiosis y no solamente pienso que no solamente se refiere a cómo nos relacionamos con los demás con las demás personas sino cómo nos relacionamos con el sistema en términos de medio ambiente obviamente de más personas del cuidado de nuestro cuerpo y del cuidado de la familia Pato tú asientes ¿qué opinas tú Pato? No, sí estoy totalmente de acuerdo nosotros hablábamos en las salas hablamos de lo que hacíamos más que nada y es esto es promover esta forma de vida más orgánica más sustentable más consciente más coherente y no fragmentada sino justamente conectada con lo esencial y lo esencial nos une nos hace la común unión o sea es que somos todos seres humanos estamos todos en un solo planeta y necesitamos aprender a relacionarnos de formas más orgánicas más sanas más sustentables con nosotros mismos con otros con la naturaleza si no no hay vida posible así que creo que la artesanía nos enseña eso por lo que nos han contado Gracias Pato sí, así es me gustaría saber si Mercy Ángela Guevara y Mercy ¿quieres contarnos algo? Sí, gracias bueno, yo pues soy colombiana pero me encuentro en Argentina en Buenos Aires y yo bueno he pasado por muchas digamos distintos estudios pero ahora últimamente estoy iniciándome en la artesanía y lo que quiero compartirles es que algo que me ha sorprendido o me ha llamado mucho la atención es que justamente por lo que mencionabas en tu diapositiva que venimos de un mundo en el que todo es rápido en el que todo es el consumismo y que no estamos centrados en nosotros ni en el aquí ni en el ahora pues yo me he dado cuenta que por medio de las artesanías es como una terapia porque tú te olvidas de... yo digo yo cuando estoy haciendo en mi caso mi artesanía son unas encuernas y mis artesanales me di cuenta que se me olvidan digamos que mis problemas o mis preocupaciones o lo que sea y es como que estoy realmente concentrada en el aquí y en el ahora y incluso le dije a mi mamá le dije mami puedes creer que no me he olvidado de todo cuando estoy aquí con mis manos trabajando pintando repujando lo que tengo que repujar la figura y yo digo esto es una terapia esto es más que una simple labor manual esto es algo que realmente la gente debería experimentar más y pues a mí me parece muy importante promover todo esto porque pues hemos entrado en una nueva con una nueva etapa de de este salto de conciencia de ser más conscientes de nosotros del otro entonces pues yo creo que el trabajo artesanal justamente por lo que escuchaba en las salas involucra mucho la comunidad el trabajo en equipo entonces yo creo que los los marcos ágiles vienen pero perfectos porque o sea hay un gran potencial y pues me siento muy feliz de conocerlos a ustedes a todos y pues hacer esta comunidad tan bonita y aprender de cada una de sus experiencias de porque eso se trata entre todos aprender y hacer esta comunidad así que pues un abrazo grande a todos gracias merci aprovecho entonces para para invitar a todas las personas que quieran hacer parte de la comunidad le voy a pedir el favor a carlos arturo que en el chat nos comparta el vínculo al grupo de whatsapp están todos bienvenidos y bienvenidas y yo veía que cuando merci estaba charlando el maestro óscar granja sentía con la cabeza quieres comentar algo al respecto de lo que merci charlaba bueno no pues el el tema de 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 lo que implica asumir un trabajo artesanal ¿no? y si bien hay momentos terapéuticos digámoslo así si cabe el término en los que uno se se olvida de del de lo demás y se siente se centra en el trabajo ¿no? sin embargo también hay momentos como el que estamos pasando ahorita en el taller y es es un momento de 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 apremio por el trabajo acumulado y por el trabajo que 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 está pendiente ¿no? entonces el maestro Gilberto por ejemplo está agotado de 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 su trabajo últimamente y por más que sigamos haciendo el trabajo artesanal pues llega un momento en que el cuerpo pues la mente necesita otro tipo de 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 descanso digámoslo así ¿no? si bien bueno pues también tenemos que considerar que el maestro Gilberto lleva 56 años trabajando entonces pues todo eso todo el tiempo acumulado pues ya ahorita pues una presión de la entrega de un trabajo ya no cabe para él pienso entonces evidentemente como bien lo decía Mercy es una es uno al al involucrarse en el trabajo se se olvida pues de las de las de las cosas inmediatas y de las de las cosas que están que están que lo pueden agobiar a uno y pues es una es una es un buen es un buen ejercicio pero ya la tanto tiempo pues en el caso del maestro Gilberto como digo puede puede pasarle factura ¿no? y estamos pues las nuevas generaciones que tenemos que encargarnos del del nuevo trabajo si yo quiero aquí contarles un poco lo que las personas están poniendo en el chat Patti Scott Pato Scott dice el arte sana los artesanos nos enseñan el arte de vivir sanamente y Mercy nos dice tiene un poder de concentración como la meditación estoy totalmente de acuerdo con eso entonces yo había visto de pronto la cámara prendida de Ángela Guevara no sé no sé si está por ahí y Agustín no sé si quieran charlar algo al respecto o no listo Ángela Guevara estabas por ahí no bueno entonces voy a volverles a compartir la pantalla y vamos a irnos a charlar un poco sobre otro de los otro de los valores que nos presenta la artesanía o el imaginario de la artesanía y es este que tiene que ver con el humanismo que de alguna manera ha estado como latente en las conversaciones que hemos tenido hasta el momento el humanismo en el escenario orgánico conectado necesariamente con la con la esencia frente al materialismo del escenario fragmentado que nos está brindando o en el que hemos estado inmersos con el tema actual y la economía capitalista que se basa en la apariencia entonces vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir nuevamente a salas para charlar un poco esto se trata de acercarnos de desarrollar esos temas que pronto cada uno lo ve desde diferentes puntos de vista ahorita vamos a tener oportunidad de ya ir cerrando entonces vamos a seguir charlando un poquito más quería compartirle la definición de humanismo dice el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas en ese sentido yo quería comentarles que para nosotros y hablo para nosotros desde Bowie que es el trabajo que nosotros hacemos es una una plataforma un ecosistema que estamos armando para la sostenibilidad de la artesanía y nos hemos dado cuenta que esto tiene que ver también con la forma de vida no solamente el tema artesanal sino que que permea otros otros temas y vemos que la tecnología le da voz propia a los artesanos en el en el sentido del uso de las redes sociales y por eso hemos hemos estado capacitando a los maestros y maestras artesanas en el uso de la tecnología porque yo personalmente creo que tener voz propia es muy importante no sé si alguien nos quiere compartir de pronto la charla que que hablaron de humanismo o o que o que charlaron en en sala antes de irnos a nuestra última interacción bueno charlamos que el humanismo debería entrar aparte del concepto que nos acabas de leer Liz es desde el respeto del artesano como tal no esos tiempos que se han venido violentando en el en el trabajo artesanal nacional de que nos han metido dentro del sistema capitalista del consumismo en donde lo primero que se violentó fue el tiempo del artesano no el espacio en secar la materia prima el espacio en pensar y repensar como minimizar el proceso de producción de X o Y producto es eso no es tratar de utilizar estos medios para para hacer entender de que no solamente es el momento de la artesanía el actual sino que hay que aprender a respetar el tiempo del trabajo de la artesanía no es 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 pensaría yo algo de eso gracias Juan César Manuel tienes levantada la mano si quería de las experiencias que estamos viviendo en estos momentos le decía el maestro Juan el mismo sistema capitalista nos ha involucrado en ese sistema hasta el punto que el mismo sistema nos obliga o nos mete en ese sistema que nos supuestamente nos tienen unos programas de capacitación nos preparan para ver cómo se manejan los costos de los productos y nos dicen cuánto es el costo de producción de ustedes qué materia prima utiliza nos están investigando internamente qué hacemos nosotros dentro del proceso y nos dicen la forma que cuánto nosotros tenemos cuánto nosotros sacamos en los costos de producción y cuánto realmente nosotros tenemos que vender realmente el producto y luego nos dicen le hacemos un pedido pero miren los costos que ustedes manejan nos está dando un precio muy alto a los costos que ustedes están manejando y nos están obligando a que nosotros a que ellos le coloquen el precio uno el producto entonces es una situación bastante compleja y difícil porque ya el sistema hay que entrar en el negocio de uno y querer administrar el negocio de uno entonces cuando uno maneja el sistema de negocio y sabe cuánto uno le puede poner porque recordemos que este no es un producto que lo procesa una máquina lo procesa la mano productiva la creatividad del hombre y tarda un tiempo en poder dar ese peso de poder crear algo hermoso de ello para poder ser expuesto en una exposición entonces eso cuesta eso no es porque el costo no porque lo que yo me gasté en uno por lo que yo me gasté eso no va ni por ahí ellos si lo miran el capitalismo lo mira desde ese punto nosotros lo miramos desde el punto de vista de lo que somos nosotros como seres que producimos según nuestra creatividad nuestro imaginario y nuestra vivencia realmente entonces eso es lo que nosotros cobramos eso es lo que quería comentar muchas gracias maestros Juan César y Manuel aquí hay una una pregunta de Pato Scott que dice surgió en nuestra sala cómo no desvirtuar la artesanía respondiendo a una estructura capitalista de mercado cómo generar una economía que esté basada en la necesidad real y la conciencia y no el consumo qué lindo pensamiento Pato te quiero contar que justamente estamos trabajando con allá el artesano y con el grupo sobre este tema y nosotros vemos dos perspectivas la primera es que el escenario de la artesanía como lo decía el maestro Manuel y como lo decía el maestro Juan César y seguramente los demás maestros dicen bueno la artesanía tiene amarrada un ciclo natural y estamos hablando de la artesanía hecha con recursos naturales y nosotros debemos y queremos respetar y lo hemos hecho siempre hay materiales perdón hay técnicas que tienen más de 500 años respetando estos ciclos naturales entonces cuando nosotros hablamos del respeto del ciclo natural de la artesanía invitamos también a todas las personas a que empecemos a mirar el consumo desde el tema de los ciclos naturales ¿por qué? porque nosotros estamos consumiendo de una manera como si los recursos fueran infinitos y estamos afectando el medio ambiente yo yo me siento culpable de esto de esta situación porque yo he creído que como los maestros han mencionado se trata de producir y no es así por eso es tan importante ir a la esencia ¿qué es lo esencial para mí? ¿y qué realmente es lo que necesito? respeto a mi contexto y respetándolo respetándolo no y respetándolo bien ¿alguien quiere decir algo más o nos vamos ya a nuestra iteración final donde vamos a charlar de forma relajada pensando ¿qué nos llevamos hoy? una sola frase ¿qué nos llevamos hoy? para al final poderlo compartir con el resto de personas ¿qué nos llevamos hoy? ¿alguien quiere decir algo más? tengo que retirarme pero bonito conversar con ellos o sea chévere ahí vimos lo del gusano de seda y eso bonito ¡ay qué maravilla! me encanta Justín que hayas estado compartiendo con la maestra Amparo Navarro muchas gracias por estar con nosotros no chévere gracias por la invitación que tarde además me tengo que ir antes pero bueno ahí pude estar un rato que era lo importante eso es lo que importa un abrazo gracias que estén bien chao chao hola Rose ¿cómo te ha ido? hola ¿cómo estás? súper súper me encantó estoy ahí estábamos encantadas con Sandra de Uruguay porque nos conectamos en la mayoría de las salas entonces tuvimos muchas causalidades y ver esta red como cada uno tiene una palabra un significado de las palabras y como a la final todos nos unimos muy bonito gracias hola Rose Rose está haciendo vueltas y bueno nos dejo ahí hola Liz hola Pati ¿qué más? estoy acá en una cita donde un bioenergético y entonces por eso he estado pero he estado pendiente de todo me encanta verte Pato Liz Carlos gracias Rose Rose Estrepo estaba en la sala de Agile Help donde con Eduardo Guerrero dijeron hagamos un Agile artesano bueno entonces Amparo Amparo nos acaba de mostrar sus gusanos de seda así que estaba ahí en plena en plena muestra nos estaba enseñando todo gracias Amparo que maravilla me encanta que hayan sucedido esas cosas bueno entonces ¿quién quiere compartir qué nos llevamos de esta sesión ya para cerrar y Carlos Arturo acaba de poner en el chat el link a un Jamboard para la retroalimentación los invito por favor a ir entrando para dejar sus impresiones para hacer la retroalimentación y mientras tanto vamos escuchando a las personas muchas gracias pues bueno de la salita que estuve recuerdo que se llevaron mucho la inspiración y la motivación por pues ver lo que están haciendo los demás y que esto justamente inspira a uno a hacer ya sea que esté haciendo artesanías a motivarse a seguir haciendo lo que le gusta y creo que eso hace parte de la comunidad de que entre todos nos inspiramos mutuamente y nos motivamos gracias merci ¿quién más nos quiere compartir? yo pienso que yo pienso que debe más que la motivación pienso que se debe organizar entre todos para hacer una cooperación a nivel de América Latina cosa que sea un grupo fuerte uno de los artesanos a nivel a nivel mundial siempre ha habido sino que ha sido un grupo delegado por los gobiernos por los políticos pero los grupos geniales son fuertes en cada país entonces se debería ayudarse este es el humanismo el ayudarse mutuamente y crear plataformas para que los productos salgan de cada lugar y puedan vendérselo mejor la economía de los artesanos en Ecuador los artesanos son milenarios así como en Colombia como en Perú en Bolivia entonces se debe crear creo grupos para poder comunicarse y acá tal vez no haya productos de Argentina de Colombia y se podría hacer un intercambio o abrir un mercado ese es el humanismo esa es la ayuda que se debería hacer no solamente quedar en ideas sino en plantear objetivos y trabajar por eso gracias Joshua los invito a pertenecer a la ya el artesano alguien más quiere contarnos algo sí Liz que se está viendo la luz en el camino de mostrar el tiempo de la artesanía creo que el tema hoy del humanismo es fundamental para que nosotros logremos mediante estos medios de comunicación que son masivos lograr hacerle entender a la gente de que la artesanía tiene un tiempo y que no debe ser un punto de partida para una globalización absurda de llenar mercado qué lindas palabras muchas gracias Joshua y Juan César respecto al tiempo de la artesanía esta es una invitación a que reflexionemos desde desde lo que nos inspira la artesanía justo lo que estaba mencionando el maestro Juan César no hay que llenar mercados el tema del consumismo nos está llevando al final de una era donde ya agotamos los recursos naturales que tenemos disponibles y necesitamos entrar en una era regenerativa según las palabras de Juan Daza que fue el que nos mostró el tema regenerativo es decir cómo como lo mencionaba el grupo de Pato Scott cómo vamos a hacer que realmente desde desde la necesidad se genere el consumo para pues para para dejar de consumir y dejar de agotar los recursos bueno alguien más nos quiere compartir algo que se llevan de esta sesión alguien más mi instagram es arroba cuases elizabeth dice la maestra elizabeth bueno ya ya entonces estamos llegando al límite yo les quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron les quiero invitar a escuchar el tiempo de la artesanía en Spotify y Anchor es un podcast dedicado a a este patrimonio vivo que hay en toda Latinoamérica a seguirnos en arroba Bowie con v de bonito Bowie b-o-u-i punto c-o en instagram y Pato dice nuestra sala surgió como frase volver a la esencia que lindo volver a la esencia bellísimo gracias entonces les quiero dar las gracias legado dice Rob Restrepo legado muchas gracias a todos muy bien perfecto entonces nos estaremos viendo en el Allay Reflect 20 festival el homenaje a los 20 años de la creación del manifiesto ágil y los invitamos a seguir todas estas charlas en las plataformas de Given y en la plataforma del Allay Festival Reflect próximamente con Pato con Pato Scott con con nuestra amiga a ver se me perdió Rob Restrepo bien bueno no siendo más muchas gracias namaste para todos muchas gracias por haber estado aquí no sé si Gaby con gusto gracias hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego que estén bien